Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. El día de hoy les traigo un video algo diferente de lo habitual Cracks, quería mostrarles en cuántos cutpoints me salió la ruleta de la KN44 y también estaré probando el potencial de esta arma. Todo esto es gracias a una seguidora fiel, por donarme los cutpoints para comprar la ruleta y otra arma, gracias Natalia, muchas gracias por el apoyo. Y comenzamos a hacer los giros, al primer giro me dieron la lapa, a ver si en el segundo giro me dan algo mucho mejor. El emote, me acaba de salir el emote, pues nada mal. Al parecer tendré que comprar toda la ruleta completa, para poder sacar el arma, es que en este tipo de cosas yo casi no tengo nada de suerte. Ya voy por el quinto giro, y me acaban de dar un nuevo skin para la moto, rayos que mala suerte tengo. Me gustaría sacar el arma a los 5 o a los 6 giros, para ahorrar algunos cutpoints, pero creo que eso no será posible. Al parecer la ruleta me saldrá en 2400 cutpoints, es bastante económico. Bueno, solo quedan 2 giros, me gustaría que me dieran el arma esta vez, a mi no me importa el personaje, ya que ni siquiera la uso. A ver si tengo suerte, aquí vamos. Bueno, ya voy por el último giro. Finalmente ya tengo el arma, así que vamos al campo de batalla para probar la crack. La KN44 es una de las armas más estables, y con mayor precisión que existe dentro del juego. Su cadencia podría decir que está casi a la altura de la AK-117, y si hablamos de daño, le termina ganando a la mismísima AK-47. Ya que con un disparo a la cabeza logras quitar hasta 42 de vida a tu enemigo, y 34 en el pecho. Sí, mucho mayor que las armas más reconocidas. Tiene un daño excepcional, y su pequeño retroceso otorga una gran eficiencia para ganar todas tus batallas. Observa, crack. El tipo es inteligente, usa el auto como escudo para acercarse, pero yo tampoco me quedo atrás. Trato de avanzar para rebobinar y engañarlo. Con unas cuantas balas se puede desactivar esa torreta, ya que si lo dejo allí puede llegar a ser terriblemente castrosa. Lo he forzado a curarse, y esa es mi oportunidad de acercarme. No logro ver por el humo, pero él tampoco puede verme. Aquí está, está totalmente perdido. Ni siquiera supo seguir mis pasos. Se supone que el humo era su escudo para atacarme, pero fue totalmente lo contrario. Podía seguir mis pasos e intentar matarme, aunque no podía verme. Al parecer no se concentró lo suficiente. Falta uno nada más. Si el tipo es inteligente, se retirará. Porque atacar a un escuadrón en un campo sin cobertura, completamente abierto, solo un novato lo haría. Aunque también lo hacen los que tienen síndrome de Rambo. Rushean sin estilo. Baja confirmada. Escuadrón enemigo eliminado. Ya tengo el arma configurada en mis manos. Vamos a ver qué tan eficiente puede llegar a ser. Puedo ver que es mucho más estable con esta clase, pero esto no es suficiente. Debo encontrar más enemigos para poder ver su letalidad al máximo. Baja confirmada. Por aquí se oían disparos. No hay tiempo que perder. Que mi KN-44 está tan ansiosa de matar. Una kill gratis. La partida está de mi lado. Son francotiradores. Serán el blanco perfecto de mi poderosa KN-44. Puedo rushearle sin miedo. No creo que estén tan atentos como para huir mis pasos. ¡El soldado despierta! ¡El soldado despierta! Ni siquiera me había percatado de la presencia de este enemigo. ¡Rayos! Sí que sabía esconderse. Como estás viendo, la KN-44 tiene un daño demoledor. Cuenta con una estabilidad muy fácil de dominar. La mira de hierro tan limpia y cómoda que tiene. Y la cadencia muy aceptable. Hace que el arma sea digno de llamarse láser. Te dejaré la configuración por acá si quieres probarla. Muchas gracias por ver el video, crack. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego, soldado. ¡Suscríbete al video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.